Y el mejor futuro de esta ciudad pasa, sin lugar a dudas, por esta operación Madrid-Nuvo Norte. Durante lo peor de la primera ola, durante lo peor de la pandemia, desde la comunidad y desde el ayuntamiento, nunca perdimos de vista que había que tratar de recuperar lo antes posible ese futuro que la pandemia estaba empeñada en arrebatarnos. Y por eso, durante lo peor de la primera ola, también fuimos capaces de trabajar conjuntamente desde el ayuntamiento y desde la comunidad para que finalmente Madrid-Nuvo Norte fuera una realidad, para que fuera aprobado definitivamente. Y quiero agradecer aquí, especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, el compromiso que demostró, junto con la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, precisamente para que esa aprobación pudiera ser posible, para que esa aprobación llegara. Porque, como digo, el mejor futuro de la ciudad de Madrid pasa por aquí. La capacidad transformadora que tiene Madrid-Nuvo Norte no la podemos reducir únicamente a los números, por impresionantes, que nos parezca que se actúe sobre 3.200.000 m2 de ámbito, que vayan a vivir por lo menos más de 27.000 personas en las 10.500 viviendas o que, en este caso, haya trabajadores en el entorno de los 80.000 que puedan venir a disfrutar de ese más de 1.600.000 m2 de oficinas que va a poder haber aquí, sino también y fundamentalmente por la capacidad de transformación y de regeneración urbana que va a tener toda esta operación. Y, precisamente, aquí estamos en uno de esos lugares en los que se van a ver beneficiados como consecuencia de Madrid-Nuvo Norte, que va a permitir acometer la regeneración urbana de toda esta zona, de todo este barrio de Begoña y que va a permitir, sin lugar a dudas, aumentar la calidad de vida de todos los vecinos de Madrid. Pero para acometer una operación de estas características es obvio que hay que hacer mucho trabajo preparatorio por delante, antes incluso de que se puedan empezar a construir esas extraordinarias edificios, edificios, de oficinas que va a haber o esas extraordinarias viviendas que también va a haber. Y es necesario hacer operaciones como las que hemos venido a presentar hoy aquí, agradecer al canal de Isabel II esa inversión de 80 millones de euros en la ciudad de Madrid que va a permitir garantizar el refuerzo del abastecimiento de agua a toda la ciudad de Madrid. Ya por aquí, en el depósito sobre el que estamos, hay agua suficiente para abastecer al 80% de la población de esta ciudad. Pero, vista los números, la dimensión y la entidad de la operación Madrid-Nuvo Norte es necesario también reforzar esa dotación, así como acometer equipamientos e infraestructuras que son imprescindibles, como por ejemplo en el ámbito de transporte público o como por ejemplo la que está acometiendo en este momento el Ayuntamiento de Madrid con esa obra de reforma del nudo norte de la ciudad que también y en conexión con esta operación va a permitir sustancialmente mejorar, desde el punto de vista de la sostenibilidad, toda esta zona norte de la ciudad de Madrid, sobre todo en lo que hace referencia al tráfico rodado de la misma. Por tanto, agradecer a la Comunidad de Madrid, agradecer al canal de Isabel II, presidenta, desde luego vuestro compromiso, que aún en este momento que estamos viviendo una situación de pandemia, que estamos viviendo una situación complicada, estamos demostrando desde las instituciones madrileñas que el futuro también se puede ganar en situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo y que no dude nadie que con la colaboración y la coordinación entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid seremos los primeros en recuperar el mejor futuro que todos los madrileños se merecen. Muchas gracias. Buenos días a todos. Presidenta de la Comunidad de Madrid, alcalde de Madrid, consejera de Medio Ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad, consejero delegado del canal de Isabel II, a todos, muy buenos días. Me vais a permitir que dedique unas brevísimas palabras, en primer lugar, para darte las gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid por invitarnos a compartir este acto de presentación de las horas del canal de Isabel II que se van a acometer en el marco de actuaciones del proyecto de Madrid Nuevo Norte. Para nosotros, querida presidenta, es un verdadero privilegio acompañarte hoy aquí, sobre el terreno, de lo que pronto va a convertirse en la mayor transformación urbana que va a vivir Madrid en las próximas décadas. Poder compartir este acto contigo y con parte de tu equipo, con nuestro querido alcalde, conjunto, una actuación clave para el futuro de Madrid. Nosotros entendemos este proyecto como la creación de una verdadera ciudad en la que el agua va a tener una importancia primordial. Esto van a ser unas actuaciones muy complejas, pero absolutamente determinantes para todos los madrileños. No pueden ser consideradas de otra forma. Cuando, como acabamos de escuchar, el 60% del agua potable que se consume en toda la región circula bajo el ámbito donde se va a construir Madrid Nuevo Norte. O un porcentaje que sube todavía más, hasta el 80%, si de lo que hablamos es del abastecimiento a la ciudad de Madrid. Por lo tanto, este es un proyecto profundamente ligado al agua y no os agero si digo que el agua está en el ADN de Madrid Nuevo Norte. La necesidad de gestionar de forma responsable y sostenible este recurso es una obligación para todos nosotros y una de las máximas que ha guiado su diseño. Por eso, a las grandes obras de retranqueo y actualización de las principales conducciones por las que el agua entra a nuestra capital desde la sierra, vamos a sumar los más innovadores sistemas de captación y reutilización que van a permitir llevar a cabo una gestión absolutamente eficiente del ciclo del agua. Actuaciones como esta, junto a otras que vamos a desarrollar, como las importantes infraestructuras de transporte público, la extensa red de zonas verdes que conectarán la ciudad con el Monte del Pardo, o la estrategia para convertirnos en un distrito cero en Misiones 2050, van a contribuir de forma muy decisiva a que nuestra ciudad y nuestra región se convierta en referentes de la sostenibilidad urbana y sean capaces de ofrecer la mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Y todo ello, lo repito una vez más, va a ser posible gracias a la colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada. Una colaboración excelente, que se refuerza día a día con la comunidad, con el ayuntamiento y con el ADIF, y que va a permitir que a lo largo de este mismo año podamos empezar las obras que van a transformar la ciudad de Madrid. Un proyecto que todos lo tenemos muy claro. Va a contribuir de forma decisiva a impulsar la recuperación económica que tanto necesitamos como país. Querida Isabel, no quiero extenderme más. Simplemente, te reitero, en nombre de todos, en nombre del Distrito Castellano Norte y en el mío propio, nuestro agradecimiento por habernos invitado a compartir hoy contigo y con tu equipo esta presentación tan relevante, lo que nos anima, aún más si cabe, a seguir trabajando conjuntamente en nuestro proyecto común, que es Madrid-Nuevo Norte. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Querido José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, Pañuel Loma Martín, consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad y, además, presidenta del Canal Isabel II, Álvaro Aresti, presidente del Distrito Castellano Norte, Pascual Fernández, consejero delegado de Canal de Isabel II y también responsables de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad y también equipo del Canal de Isabel II y miembros de la dirección de diferentes áreas de Castellano Distrito Norte. Efectivamente, como apuntaba el alcalde de Madrid, estamos ante uno de los mayores desarrollos urbanísticos que se va a acometer en Europa en los próximos años, en la próxima década, y la verdad es que es un privilegio saber que donde hoy nos encontramos, que estamos en mitad de un prado, con las torres detrás, con el futuro de Madrid, aquí mismo se va a acometer semejante obra. Es un proyecto que Madrid encabeza, a pesar de las circunstancias y de las dificultades que hemos vivido con gran optimismo, porque somos una región de alma reformista, una región que pelea y que también defiende su libertad, su solidaridad, por supuesto, y su espíritu de superación, su diversidad, su humanismo, es en definitiva Madrid. También apuntaba Álvaro que el agua está, es como forma parte del ADN de Madrid, pero lo ha sido desde siempre y, por tanto, es significativo que al hablar de Madrid Nuevo Norte también lo hagamos, porque el agua y Madrid son lo mismo y, de hecho, tienen la misma raíz. Y así es como vamos ahora a encabezar este Madrid del 2030 en este lugar que queremos ilustrar aquí. Esta idea de Madrid Nuevo Norte, como todo el mundo sabe, viene fruto del esfuerzo, de la colaboración entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la iniciativa privada en la que tanto creemos desde estos gobiernos donde defendemos esa colaboración de todos para seguir construyendo nuestra ciudad. Va a suponer una inyección de más de 20.000 millones de euros de inversión en la región y facilitar el acceso a viviendas para muchísimos ciudadanos que vengan a vivir y a trabajar o que ya están en Madrid a través de las 12 parcelas que vamos a poner a disposición de los inversores. Y, además, sobre todo, va a transformar por completo la panorámica de una de las ciudades más visitadas del mundo, que es la nuestra. En este desarrollo urbanístico, de más de 400.000 metros cuadrados de zonas verdes, también vamos a unir el eje Prado-Recoletos-Castellana con el Monte del Pardo como parte del trabajo que vamos a acometer con el Arco Verde y que va a suponer un pulmón para la Comunidad de Madrid. Y esto, desde luego, no lo vamos a hacer solos, como decía, gracias a esta colaboración público-privada. Además, este desarrollo de Madrid-1-Norte va a contar con tres estaciones que van a conectar Madrid-1-Norte con las líneas de metro ya existentes y, gracias al canal de Isabel II, la instrucción para desarrollar actuaciones sobre seis infraestructuras hidráulicas estratégicas como hemos estado viendo anteriormente, renovando más de 12 kilómetros de las instalaciones que suministran a más de tres millones de personas el agua, el 60%, por tanto, la población madrileña, como también indicaba el alcalde. Y vamos a instalar también una arteria de cinco kilómetros que va a atravesar Madrid-1-Norte, garantizando así el suministro de las nuevas infraestructuras, así como la construcción de un tanque de tormentas para almacenar el agua de lluvia y regular su paso a las depuradoras y evitar así también la contaminación en los ríos. Por tanto, vamos a garantizar en todo momento el suministro de agua a los madrileños, a pesar de crecer y de tener cada vez más ciudadanos en torno a este proyecto. Se trata, por tanto, de una obra de ingeniería inaudita en Europa y que va a ser posible gracias al Distrito Castellana Norte y a las empresas que trabajan contigo, Álvaro, que están en torno a este proyecto. Habrá tiempo de inaugurar estas obras, de las que vamos a estar todos muy orgullosos, Madrid-1-Norte, pero sobre todo lo que estamos celebrando hoy es empezar este proyecto por los cimientos, que es como nos gusta trabajar en la Comunidad de Madrid. Por tanto, quiero agradecer también a Madrid-1-Norte, pero especialmente al Canal Isabel II, el proyecto que estamos conociendo hoy, una de las instituciones, por cierto, más valoradas y más queridas por todos los madrileños. Como sabe todo el mundo, además, este Gobierno cuida de la economía. Para nosotros es fundamental, en estos tiempos complejos, seguir luchando contra la pandemia, pero seguir haciendo de Madrid un polo de oportunidades y un motor para nuestro país. Y tanto es así que hemos crecido diez veces más que la media nacional en el último trimestre y hemos evitado de esta manera que España volviera a entrar en recesión económica. Y en febrero, aquí precisamente en Madrid, se han creado uno de cada dos empleos de todo el territorio nacional y una práctica importante de mayoría de empresas. Por tanto, los empresarios y los trabajadores, los ciudadanos que han venido a trabajar, a vivir, a Madrid, sobre todo lo han hecho buscando menos subsidio, pero mucho más empleo, que es para nosotros la mejor política fiscal y que es lo que caracteriza a esta obra y a este desarrollo que hoy, más que nunca, empieza con fuerza. Hemos decidido, por tanto, no hacer de Madrid una región subsidiada, sino precisamente una región donde los ciudadanos puedan emprender, puedan encontrar oportunidades y empezar tantas veces como necesiten de cero. Y esto es así como se fue concebiendo Madrid en el norte, porque buscaba, sobre todo, el liderazgo de una ciudad pujante como Madrid y gracias a ello lo vamos a seguir siendo. Por tanto, quiero agradecer a todos este proyecto tan importante para Madrid y decir que seguiremos trabajando con la misma pujanza para ser un pueblo de atracción de empleo y también de oportunidades para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.